El proyecto Retórica Rima nace como respuesta a un sentimiento de toda la vida, es la intención de su propuesta es darle a conocer al público la versatilidad de un sonido que en sus raíces es rap, pero se desenvuelve en diferentes ritmos. Siempre busco que cada composición y creación el sencillo, legado, el mensaje que quiero transmitir por medio de este EP es una invitación a plasmar su propio camino. Que cada quien deje su huella en el mundo. En mi caso, Retórica Rima considera que lo más importante está en la esencia y la devoción que se le entrega a los proyectos y este proyecto de vida de Diego Enríquez está cargado de honestidad e innovación. Las personas que escuchen su propuesta, este EP trae una canción para cada momento de la vida. Si quieres relajarte, si estás enamorado, si quieres cerrar un ciclo o si quieres simplemente bailar. A nivel rítmico y de composición, en medio de toda esta coyuntura nacional. A nivel rítmico y de composición, en medio de toda esta coyuntura nacional. A nivel rítmico y de composición, en medio de toda esta coyuntura nacional.